Se muy bien que te vas y no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Porque así es la vida y sé que volverás Que ha llegado el momento en que quieres volar Dar otros besos y formas de amar Soy humano y lo entiendo No detengo a tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más Que busca tu amor, que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí Tú no lo acaricies nunca así Ahora tú le lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Tal vez creas que estoy loco por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres mía Y tu partida solo es parte del vivir Sé que existe alguien más Sé que existe alguien más Sé que existe alguien más Que busca tu amor, que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricies nunca así Ahora tú bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Te encuentras un amor cuando vayas por ahí Por favor yo te lo pido Tú no beses como a mí Si te encuentras un cariño Que te ame y te haga feliz Cuando beses otros labios Te vas a acordar de mí Si te encuentras un amor cuando vayas por ahí Te suplico cosas ricas No lo beses como a mí No lo beses No lo beses Esto caminaba Caminaba No lo beses como a mí Pero no lo beses como a mí Pero no lo beses como a mí No lo acaricies nunca así Ahora tú bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí No lo beses como a mí No lo beses como a mí Gracias.